Debería de ganarte un Oscar por el papel de actriz que hiciste Y dime por qué me mentiste Fuiste la protagonista de este engaño Me hiciste tanto, tanto daño Y todavía te extraño Me haces falta, baby, a mi cama Tengo que te reconocerlo Siempre serás igual y eso no va a cambiar Y me falta tus besos, tu cuerpo Aunque ya en ti te quiera tiempo completo Entendí que tú solo eras un momento Me advirtieron de ti pero me fui a lo loco contigo Ese luz de una tele para y le hice coro De la intimidad te volvías una triporna Pero te gustó lo acrimiento por todo Una doble personalidad la que tú tienes más Bipolar pero si me gusta más No sé serás 12K La bebé más exótica La conocí en Medellín Dijo a Dios mío como Karol G Entre humo y alcohol le metí en la cama aquí Y ahora a mi cama no tienen fin No tienen fin Le haces falta, baby, a mi cama Aunque me cuente reconocerlo Sé que serás igual y eso no va a cambiar Y me falta tus besos, tu cuerpo Aunque ya en ti te quiera tiempo completo Entendí que tú solo eras un momento Dani Torres Soy un masoquista, lo sé Después de par de tragos otra vez te llamé Sé que me hace mal pero se siente tan bien Me tiene adicto como la de su hija Noel La conocí en Medellín Dijo a Dios mío como Karol G Entre humo y alcohol le metí en la cama aquí Y ahora mis ganas no tienen fin Debería de ganarte un Oscar por el papel de actriz ¿Qué hiciste? Y dime por qué me mentiste Yeah, yeah Viste la protagonista de este engaño Me hiciste tanto, tanto daño Y todavía te extraño Me haces falta Venirte a mi cama Aunque me cuente reconocerlo Siempre serás igual y eso no va a cambiar Y me faltan tus besos, tu cuerpo Aunque ya en ti te quiera tiempo completo Entendí que tú solo eras un momento Dimas, entertainment Dímelo, text Dile Colombia Colombia Venezuela Dímelo con mis torros Danny, Danny, Danny Torres Ah, ah Uh Y hace falta Baby a mi cama Yeah, yeah, yeah Floor Queaco Chico Cori Ah Anita Nat No No